De a poquito voy rodando, de a poquito, una vuelta nos miramos y ahí estás, somos cómplices de todo lo que pasa, una vuelta, una mirada y nada más. No me pierdes porque estoy aquí, andaremos el camino, sé que todo se conecta bien, es la magia natural, juntos todo tiene más color y parece más sencillo. Esta química nos hace bien, nada puede salir mal, no me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino, buscaremos aventuras, no paremos de rodar. Juntos todo tiene más valor, desafiamos al destino, el secreto es ser amigos con los sueños a volar. Yo, siempre aquí contigo, tú y yo, siempre en conexión, tú y yo, cómplices de amigos, eso suena divertido, juntos siempre sin parar. Tú, siempre aquí conmigo, tú y yo, puro corazón, tú y yo, socios y testigos, haremos el camino, juntos siempre hasta el final. Sigo contigo, sigo contigo, sigo contigo, sigo contigo, sigo contigo, sigo contigo y te quiero conmigo, durante el camino me tienes abrigo. Ya sé lo que digo. Ya sé lo que digo. No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino, sé que esto se conecta bien, es la magia natural. Juntos todo tiene más color y parece más sencillo. Esta química nos hace bien, nada puede salir mal. No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino, buscaremos aventuras, no paremos de rodar. Juntos todo tiene más valor, desafiamos al destino, es secreto ser amigos, con los sueños a volar. Yo, siempre aquí contigo, tú y yo, siempre en conexión, tú y yo, cómplices y amigos, esto suena divertido, juntos siempre sin parar. Tú, siempre aquí contigo, tú y yo, puro corazón, tú y yo, socios y testigos, andaremos el camino, juntos siempre hasta el final. De a poquito voy robando, de a poquito, una vuelta nos miramos y ahí estás. Somos cómplices de todo lo que pasa, una vuelta, una mirada y nada más. Yo, siempre aquí contigo, tú y yo, siempre en conexión, tú y yo, cómplices y amigos, esto suena divertido, juntos siempre sin parar. Tú, siempre aquí contigo, tú y yo, puro corazón, tú y yo, socios y testigos, andaremos el camino, juntos siempre hasta el final.